La talla de La Palma, patrona de Algeciras, que está durante todo el año en una cueva en la bahía, saldrá a la una de la tarde mañana jueves del agua con el fin de bendecir a todos los algecireños que se congreguen en la playa del Rinconcillo. Más tarde, a las siete, se oficiará la misa en la Plaza Virgen del Mar, lugar donde la Virgen estará ubicada desde la una después de que la Sociedad de Pesca Deportiva Olmero la saque de las aguas. A las diez de la noche la Virgen volverá a la cueva de la bahía hasta el próximo año. Ya a las doce se lanzarán los fuegos artificiales en honor a la patrona de la ciudad. Declarada de Interés Turístico Andaluz desde 2014, se espera buen tiempo y la asistencia de más de 40.000 personas. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha agradecido a las distintas delegaciones del Ayuntamiento su dedicación en esta fiesta, así como a la Asociación El Mero, por la labor que hacen año tras año. Asimismo, ha querido invitar a todos los algecireños a participar en esta cita. Gracias. 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 Gracias.